¡Aló! ¡Aló, aló, aló! ¿Cómo están? ¡Alguien no sabe dónde estamos! Bueno... De Camerón, San Andrés Acabamos de bailar folclores Bailamos folclores, la gente se levantó, aplaudió, tiró ¡Bona locura! Carpiño, puso, guapacha, ¡eh! ¡Ehhh! ¡La locura de linda! ¡Ay! Puso morelas, todo puso, puso vidente, ¡eh! ¡Ehhh! ¡Y 10 dólares! ¡Ehhh! Che, bueno, nada, y después tuvimos la gentileza de... De ser invitados al buffet Ajá Así nos salvimos de todo ¿Verdad? Hemos comido Sí, los platos de comida han comido demasiado, pero los potres todavía están vigentes Los acidos de vino ¡Ehhh! ¡Chin, chin! ¡Ja, ja! ¡Uy! Y bueno, nada, saluden de San Andrés ¡Ehhh! ¡Chin, chin! ¡No soy tu, por favor! ¡Si! ¡Si!